Soy tu padre. Eddie, ¿de verdad no nos reconoces? No. Y tampoco sé qué hago aquí. Esto no me gusta nada. Pero al menos sabes tu nombre. ¿Mi nombre? ¿El paciente despertó? Sí, doctor, pero está en una situación muy extraña, no nos reconoce. Esperen afuera, por favor. Eddie, te amo, te amo, te amamos. No te preocupes, Ariana. Que si Eduardo no recuerda lo sucedido aquí, voy a estar yo para recordárselo. ¿Y por qué crees que te va a creer a ti si no recuerda a nadie, suegro? Por favor, señora. Ya vio a su marido. Acompáñame. Sí, claro. Yo solamente le voy a pedir que sea rápido. Mi esposo me necesita. Doctor, ¿qué me pasó? De verdad que no recuerda a nada. Usted tuvo un accidente muy grave. Estuvo un mes sin conocimiento, pero afortunadamente lo peor ya pasó. ¿Un accidente? Dígame exactamente qué es lo que recuerda. No, 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 tranquilícese. No se esfuerce. Lo que le está sucediendo es normal. ¿Normal? Ni siquiera sé quién soy. ¿Eso le parece normal? Doctor. Doctor, ayúdenme. Yo no sé... Yo no sé quiénes eran esas personas que estaban aquí en mi cuarto. No sé nada. Esa mujer dice que es mi esposa. El señor dice que es mi padre. Yo le juro que yo jamás en mi vida los había visto. Yo no sé quiénes son. Yo necesito ayuda. Ok. Hay que darle un tranquilizante, por favor. ¿Sí? Tranquilo. ¿Usted me va a ayudar? Usted debe calmarse, sí. Dígame quién soy. Debe calmarse. Eso. Tiene que estar tranquilo porque si no, usted le va a hacer daño. No me pongan nada. No, no, tranquilo. Quiero que me digan... No, no, tranquilo. Es solamente un tranquilizante. Por favor. Es solamente un tranquilizante. ¿Quién soy? ¿Qué pasó? Ya. Dígame qué pasó. Ya. Niña, ¿qué pasó? Dígame. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Vendíte tú, Padre, santo de todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, eso. Santa María, Madre de Dios, rato con los otros pecadores. Venga. ¿Qué pasó? Tu hermano despertó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ay, direcita! ¡Lo voy a ver! Espera, espera. Ahora no, ahora no. ¿Pero por qué, papá? Venga acá. Ay, papá, ¿qué pasa? Es que está ocurriendo algo muy raro, mi amor. Eduardo no me reconoció. ¿Qué? Señor Contreras. Eh, bueno, lamento informarles que todo parece indicar que su hijo padece de una amnesia postraumática general. Es una especie de amnesia retrógrada. Voy a contarte una historia verdadera de una niña pobre y buena. Viene de lejos con una pena. Pasan los días, va en busca de su tía, cada noche, cada día. Ay, mi chulita, ¿qué vas a hacer con esta vida? Anita, no te rajes, no te dejes vencer. No importa lo que pases, si te dejas querer. Las penas se superan con amor y con fe. Así que, Anita, no te rajes, mujer. Y si te quedas sin la lana, si te dejas sin la chamba, se aparecen los ladrones, si te roban los telones, si el amor nunca responde. Anita, no te rajes. Y si la migra se persigue, no hay tortilla ni frijoles, busca macho que te cuide, que te atiende y te enamore, que te lleve pa' tu casa. Anita, no te rajes. 2. Expectosan, hierbas y miel. Tradición con tecnología de hoy. Usted me dice que el estado de Ana es crítico, que tiene anemia, que está desnutrida y además deshidratada. Y fuera de todo tiene neumonía. Discúlpeme que le diga, doctor, pero yo no veo que usted esté haciendo gran cosa por mejorarla. Dígame, ¿qué se necesita para que se salve? Un milagro. Nosotros podemos seguir tratándola, pero ella no da de su parte. Parece como que quisiera morirse. Doctor, hágame un favor. Quiero que remitan a la paciente al mejor hospital de México, al que tenga los mejores recursos. Ella es una muchacha de la calle. No van a aceptarla en cualquier parte. Tendría que ser un albergue de la caridad, así como este. Es que no le estoy preguntando. Lo que quiero es que remita a la paciente al mejor hospital de México. De lo demás me cargo yo. Quiero avisarle que voy a hacer una donación económica por las atenciones que tuvieron con ella en este lugar. Ha sido terrible, Bill. Imagínate que Anita está muy enferma y no sabemos dónde puede estar. Pero, ¿cómo sabes que está enferma? Pues porque localizamos a una gente de la calle con la que Ana ha estado viviendo. ¿De la calle? Sí, hijo. Imagínate que Anita ha estado viviendo aquí todos estos días, sin techo, sin comida, pasando hambre y frío. Y con unos desconocidos. Bueno, que ellos la han protegido, ¿no? Pero me dijeron que no pudieron evitar que se enfermara porque Anita está echada a morir. Tú no vas a dejar que esto suceda, mamá. Tienes que encontrarla. No puedes decaer ahora. Como dice Ana, no te rajes, mamá. Pero es que es tan difícil, hijo, saber que estoy aquí, que estoy tan cerca de encontrarla y que no puedo encontrarla mientras ella se me está muriendo. ¿Y Maggie? ¿Maggie cómo está? ¿Has sabido de ella? Maggie. Lo último que supe de ella es que está trabajando. ¿Trabajando? ¿Maggie? Como te estaba contando, quiero saber todos los movimientos de la empresa, para así saber dónde mejor encajo. Ay, Maggie. Por supuesto que sí. Tú eres casi la dueña de esta empresa. Es más, podrías hacerte cargo de la inversión de tu familia. ¿Cómo la ves? Sí, lo dices como si fuese tan fácil. Maggie, Maggie. Mira, tú sabes que Eduardo lleva casi un mes en la clínica. Y aquí, la parte que corresponde a la inversión de tu familia la manejaba él. Sin Eduardo trabajando. La inversión de la familia O'Donnell se queda sin administrador. ¿Y Graciela no dejó ninguna instrucción para eso? No, para nada. Graciela se fue antes de que Eduardo se accidentara. Y la verdad, ¿sabes qué? No se ha comunicado para nada. Le importa más esa muerta de hambre que su propia empresa. No entiendo. ¿Cómo mi hermano no recuerda nada? Es una situación grave, pero con tiempo y terapia se puede resolver. ¿Pero cuánto tiempo, doctor? No puedo mentirle. Tal vez un día, semanas, la vida. Depende de ustedes, de sus seres queridos, de sus allegados. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, tienen que tener mucha paciencia. Y, sobre todo, no forzarlo a recordar. Generalmente, la desesperación de los allegados por hacerlo recordar, lo único que consigue es bloquearlo. En estos casos, lo mejor es ofrecerle un ambiente de tranquilidad, sin presiones. Doctor, nosotros tenemos películas, fotografías... Justamente a eso me refiero. Ustedes no tienen que forzarlo a recordar. Muéstrenselo solamente si él se los pide. Y gradualmente. No olviden que él no solamente está tratando de recordar, sino también de aprender. Ramiro. ¿Tú de veras piensas que yo me puedo encargar de las inversiones de mi familia? Yo no sé nada de construcción, ni de negocios, ni de manejo de dinero. Yo tampoco. Y mírame. Ahora soy el vicepresidente. Vale. Bueno, quiero decir, aquí en esta empresa se aprende. Maggie. Escúchame bien. Esta empresa te necesita. El dinero de tu familia está en juego. Piénsalo. Bueno. ¡Imbécil! Te he tratado de localizar todo el día. Te he dejado mil mensajes en el celular y nada que contestas. Mira, Gui.